Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 66-90. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas con nuestros delegados. En septiembre, gánate un smartphone con Superfiros, realizando recargas y comprando paquetes por igual o mayor valor a 5.000 pesos, participas en los sorteos semanales por uno de los... Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. La balota es la número 8. En la segunda balota tenemos el número 3. Nuestra tercera balota es la número 4. En la cuarta y última balota, el número 1, 83-41. 83-41 es nuestro número ganador en esta noche de martes 20 de septiembre de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Candelaria en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. ¡Feliz noche!